¿Qué es la boca de túnel? ¿Se pudieron secuestrar elementos que estén relacionados con la construcción de este túnel? Por el momento no, o sea, se vio tierra suelta en el interior del patio y bueno, por eso las sospechas y se empezó a buscar y bueno, se detectó esto, se halló esta boca de túnel. ¿Su comisario, este no es el primer túnel que los internos empiezan a construir? ¿Tiene idea más o menos cuánto llevan ya en lo que va por lo menos de su gestión? Sí, más o menos son 4 o 5 ya que hemos detectado, más o menos. ¿Qué pasa luego con estos túneles? ¿Ustedes los tapan? ¿Cómo se procede? Sí, se procede a taparlos. Primeramente se clausura el ingreso, digamos, al lugar y después se procede a taparlos con tierra o en algunos casos con cemento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!